Diferentes representantes de los medios de comunicación. En la mañana de hoy vamos a compartir con ustedes qué tenemos proyectado nosotros para inversiones en el país en el año 2024 por parte de todos nuestros negocios de distribución en AES El Salvador. La Corporación AES es una corporación internacional cuya misión está centrada en acelerar el futuro de la energía juntos. Y cuando hablamos de juntos es tomando a todos los que interactúan en el mercado de la energía y en este caso de la energía eléctrica como tal. Somos una de las empresas de energía más grandes del mundo. Somos formamos parte de la transformación global del sector energético. Estamos presentes en más de 14 países. A nivel mundial estamos innovando y estamos implementando soluciones digitales inteligentes para ayudar a nuestros clientes a ser parte de este futuro de la energía. Y todo esto que desarrollamos en diferentes ámbitos a nivel mundial pues lo extrapolamos y lo traemos a El Salvador y lo aplicamos. Somos más de 9.000 colaboradores que estamos trabajando a nivel mundial en la corporación en diferentes áreas. Y todo este cúmulo de conocimientos y de aplicaciones y de tecnología pues lo implementamos en nuestros diferentes negocios. Como nosotros apalancamos nuestra misión básicamente con 6 pilares en el cual manejamos un crecimiento sustentable, lideramos la transición renovable. Hoy en día AES a nivel mundial tiene más de 18 gigas ya construidos y generando en energía renovable. Modificamos y somos sustentos a los cambios de las matrices energéticas en diferentes países. Igualmente, como lo dice nuestra misión, todos juntos tenemos un enfoque muy especial con nuestro cliente y nuestro mercado. Aplicamos tecnología de vanguardia e innovamos. Y constantemente estamos en desarrollo de esa innovación. Nuestra estrategia dentro de la innovación es digital y muchos de los productos y servicios que nosotros ponemos a disposición del mercado va bajo esa plataforma. Innovamos en los nuevos modelos de negocio que podemos implementar en mercados. Si hablamos de energías renovables, tenemos solares, eólicas, pero también tenemos almacenamiento con baterías. Y nos apalancamos en el desarrollo de talentos, en esos recursos que tenemos a nivel mundial en nuestra corporación. ¿Qué hacemos nosotros en El Salvador, en el área de distribución? Pues, básicamente servimos o damos servicio a más de 17 mil kilómetros cuadrados en el país. Eso representa el 77% de los clientes que hoy en día usan el servicio eléctrico. Y eso lo hacemos mediante la distribución geográfica de cuatro compañías. En el oriente del país estamos presentes con AES EO, AES DEUSEN, en la parte central con AES CAES y en la parte occidental con AES CLES. Tenemos más de 20 mil kilómetros de líneas de distribución e igual cantidad en líneas de baja tensión. Tenemos 18 oficinas en cabeceras departamentales, básicamente para atención al cliente. Y tenemos, a partir de hace dos años, lo que llamamos kioscos digitales, que son de autoservicio, donde aplicamos tecnología. Pero creo que lo más resaltante, aparte de poner los puntos físicos de contacto, son los puntos digitales que tenemos. Hoy en día, más del 70% de nuestras interacciones o de nuestros clientes sobre requerimientos se basan en medios digitales. Y el WhatsApp empresarial es uno de los medios más utilizados para poder relacionarse con nosotros, solicitar servicios, pagar facturas, etcétera, etcétera, etcétera. En El Salvador, nuestra apuesta es por la innovación y la digitalización, como bien lo dije. Ponemos y hemos puesto en marcha proyectos innovadores que continúan impulsando la digitalización y la transformación de nuestras operaciones y de nuestra área comercial. Y esto todo va en beneficio de nuestro mercado y de nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, básicamente, seguimos invirtiendo año tras año de forma significativa para expandir nuestra red eléctrica y mejorar nuestro servicio. Integramos tecnología de vanguardia, no solo en nuestra parte operativa, sino en nuestra parte comercial y de atención al cliente. Y seguimos impulsando firmemente el desarrollo económico del país a través de un servicio de clase mundial, porque nosotros, nuestro servicio va sencillamente con calificaciones a nivel de Comisión Integración Energética Regional, que es la CIER, que es uno de los entes que nos evalúa a nosotros a nivel de toda Latinoamérica. Y para que tengan referencia, el año pasado nosotros nos posicionamos en tercer lugar en todo lo que tiene que ver la percepción de calidad del servicio de cliente. Hablemos de nuestras inversiones. En los últimos cinco años, del 2018 al 2023, hemos venido invirtiendo 272 millones de dólares, la cual, si ustedes ven, del año 2018 al 2020, las inversiones que están en azul oscuro, básicamente se enfocaban a todo lo que era mejora y expansión de la red eléctrica, básicamente operativa, y una parte de mantenimiento de nuestras plataformas o sistemas comerciales. A partir del año 2021 iniciamos una transformación digital, y es por eso que, sumado a lo que veníamos tradicionalmente invirtiendo año tras año, que rondaba 35, 36 millones, incrementamos 16 a 24 millones interanualmente para poder desarrollar toda la parte de digitalización y automatización de nuestras operaciones. Estos no son proyectos que se realizan en un año, son proyectos que tienen planes a cinco años o a cuatro años, dependiendo la magnitud y el alcance del proyecto, y es por eso que ustedes ven que del 2021 iniciamos intensivamente una ampliación de nuestras inversiones para focalizarlos en esas áreas de digitalización. En total, venimos con 272 millones de dólares. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para el periodo del 2024 al 2028? Vamos a invertir 236 millones de dólares. ¿Cómo van a estar distribuidos esos 236 millones de dólares? Pues en el año 2024, que es el punto que más adelante vamos a detallar específicamente donde se van a focalizar esos 58 millones de dólares, ustedes ven que seguimos en el proceso de digitalización invirtiendo 17 millones de dólares. Este año, ustedes se preguntarán ¿por qué entonces en el 2025 están disminuyendo a 4 millones? Es porque este año nosotros terminamos básicamente dos proyectos fundamentales. Uno es la plataforma de atención al cliente y otra es todas las plataformas operacionales de los sistemas SCADA y los sistemas de gerencia de las redes de distribución. Se terminan los proyectos y a partir del año que viene entramos en operación y mantenimiento. Es por eso que los recursos que tenemos en los siguientes años es para mantener todas las plataformas que van a estar activas, que entrarán al último trimestre de este año. En resumidas cuentas, nosotros vamos a tener una inversión constante como lo hemos venido haciendo año tras año, apalancando en la parte digital y seguidamente le vamos a explicar a ustedes cuál es el detalle en el año 2024 de esos 41 millones en mejora y expansión y los 17 millones que estamos focalizando para el área de digitalización. En total son 58.3 millones y cedo la palabra al ingeniero Fabio Aragón, quien es nuestro director de planificación, quien va a detallar ustedes cómo son las actividades específicas respecto a esos 58 millones. Ok, muchas gracias y buenos días a todos. Vamos a continuar explicando y mostrando cuáles son nuestros planes de inversión, en este caso ya yendo a detalle, a lo que pensamos hacer en el 2024. Tenemos, como ya había sido mencionado anteriormente, primero 41 millones de dólares orientados a nuestros planes de mejora, expansión, mantenimiento de nuestras redes. Mantenemos siempre elevado este nivel de inversiones así como se ha venido ejecutando en los años anteriores. Y en este rubro pues vamos a estar enfocados principalmente en mejorar la red a través de proveer más mantenimiento, mejores condiciones a nuestras líneas de distribución, más subestaciones de potencia. También vamos a estar desarrollando o concluyendo proyectos para interconectarnos con el sistema de transmisión en la zona metropolitana de San Salvador, como lo vemos en los alrededores, San Martín, San Antonio Abad, el volcán, Apopa. También en la zona occidental del país, a través de estas interconexiones con las líneas y con el sistema de transmisión, nosotros permitimos y potenciamos a toda la zona metropolitana y a otras zonas del país tener mayor capacidad de absorber el crecimiento de la demanda, el crecimiento del consumo, crecimiento de los clientes. De igual manera vamos a estar invirtiendo en el orden de 5.7 millones para proyectos de mejora de la calidad de servicio en diferentes zonas. Con esto pues vamos a estar favoreciendo a la gran mayoría de nuestros clientes en diferentes municipios, departamentos de nuestro país, proveyendo pues crecimiento como lo decía en subestaciones, también una mejor regulación de voltaje, mejores condiciones para poder hacer seccionamientos y transferencias de bloques de energía, bloques de clientes hacia diferentes puntos de alimentación a fin de poder recuperar de manera más rápida el servicio en caso de alguna sobrecarga o en caso de alguna interrupción. También decir pues que estaremos invirtiendo en la expansión de nuestra red. Vamos a orientar un poco más de 8 millones a permitir que nuestra red siga creciendo para poder tener más líneas de distribución, llegar más cerca de nuestros clientes, poder conectar los nuevos servicios que nuestros clientes solicitan o requieren. Y esto nos permite pues poder absorber, como decía anteriormente, más consumo de energía, más demanda. De igual manera vamos a estar orientando alrededor de 2.4 millones de dólares para proyectos de normalización de líneas construidas por terceros, que esto no es más que tomar las líneas que han sido construidas por personas, por comunidades, que por diversas razones no cumplen con las normativas de construcción. Nosotros las retomamos y las reconstruimos, las hacemos nuevas prácticamente. Para beneficiar, pues obviamente con mejor calidad de servicio, con redes más seguras a cada uno de nuestros consumidores. Con esto vamos a beneficiar a más de 2.500 familias, en los diferentes municipios y departamentos del país. Mencionar también que vamos a estar ejecutando siempre proyectos de electrificación rural para llevar energía a más lugares en donde no hay distribución, donde no hay electricidad. Y bueno, pasamos también a ver otras inversiones que vamos a estar haciendo. Ahí está. Siempre en trabajos de conversión de redes de distribución aéreas a subterráneas. Con este tipo de proyectos, nosotros estamos alineados, estamos sintonizados con los planes de gobierno que van orientados a la estilización de espacios públicos. Pues AES continuará trabajando en ejecutar este tipo de obras, destinando casi 5 millones de dólares a más proyectos de conversión de conversión de red aérea a subterránea, en sectores de espacios públicos de mucha tensión, como la zona de la Avenida de la Revolución, continuar en algunos segmentos de la calle Rubén Darío, Centro Histórico, y en esta ocasión, pues también estaré, en este año, perdón, también estaremos llegando con este tipo de obras a sectores de la Ruta de las Flores en el occidente de nuestro país. Pasamos a hablar ahora del otro bloque de inversiones que son los 17 millones de dólares que vamos a orientar en este año para proyectos de transformación hacia la digitalización de nuestros procesos, hacia la digitalización de cómo nosotros operamos nuestras redes y cómo atendemos a nuestros clientes. Mencionamos primero 12.1 millones que van a estar orientados para concluir la implementación de nuestra plataforma de atención al cliente y de gestión comercial. Con esto estamos terminando la implementación de una plataforma de primer mundo para poder manejar de una manera moderna y más inteligente la gestión y la atención con nuestros clientes, incorporando tecnologías que nos permiten hacer inteligencia de datos, inteligencia artificial para poder atender mejor los requerimientos de nuestros clientes, así como también, pues, modernizando toda la gestión de las oficinas comerciales, de la comunicación y contacto con nuestros clientes a través de canales digitales, maximizando ese contacto y esa interacción con nuestros clientes bajo medios más modernos y más digitales que faciliten al cliente poder hacer todo tipo de requerimientos con nosotros y de una manera aún más amigable. De igual forma, también modernizando, pues, toda nuestra plataforma para la gestión de los medidores inteligentes, para la gestión con los procesos de facturación, facturación digital, etcétera, ¿no? Además, vamos a estar orientando 2.3 millones de dólares para concluir la implementación, el cambio de nuestra plataforma de operación técnica, también. Estamos renovando nuestro sistema de gestión remota de las redes, de los dispositivos y los equipos que están en la red, en las subestaciones y nuestro sistema de administración completa del sistema de distribución. Realmente, estamos implementando una solución que es provista a nivel internacional de las mejores que hay para poder tener la mejor capacidad para esa administración inteligente de nuestros equipos, subestaciones y de la red y poder, pues, implementar otras funcionalidades que nos van a permitir ser más ágiles aún y más efectivos en la intervención cuando hay alguna interrupción, en el manejo de la demanda, de la carga. Nos va a permitir también administrar de una manera más inteligente y eficiente todos los recursos de generación que hay inyectando, que están conectados a nuestra red de distribución y, pues, estas plataformas permiten administrar aún mejor este tipo de generación e inyección. Mejoras en la regulación de voltaje y otras funcionalidades que nos permiten soluciones del primer mundo como las que vamos a tener acá, ¿no? Finalizaría mencionando que vamos a continuar siempre con nuestras inversiones para expandir la instalación de nuestros medidores inteligentes, ¿verdad? Estamos, pues, en este año pretendiendo alcanzar a más de 6 mil puntos, es decir, más de 6 mil clientes que poseerán medidores inteligentes con capacidad de comunicación remota de autogestión y esto nos permitirá, pues, también poder tener detección temprana de interrupciones. Este tipo de medidores inteligentes nos pueden avisar antes de que nos llegue un aviso o antes de que cualquier otro dispositivo nos informe. Estos medidores nos pueden avisar cuando hay una interrupción del servicio de manera más ágil. Igualmente continuaremos, pues, renovando nuestra tecnología de operaciones, nuestros servidores, software, hardware, y continuamos también en nuestro eje de crecer en electromovilidad. En este año, pues, buscamos llegar a tener ya 24 unidades, 24 vehículos eléctricos funcionando en el país. En la actualidad tenemos ya cinco modelos diferentes operando entre vehículos sedanes, paneles de trabajo, microbusitos de trabajo y también pick-ups. recientemente, pues, hemos adquirido y puesto a operar ya pick-ups con características de ser 4x4, todo terreno, con muchísima capacidad y potencia para entrar a cualquier lugar y hacer, pues, nuestras operaciones con vehículos eléctricos. En general, esto es un recorrido sobre las inversiones que pensamos hacer en el 24 y queremos, pues, finalizar mostrando un video que habla un poco de lo que hemos estado haciendo.